¡Eso! ¡Es orito! ¡Es un referente! ¡Es! 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 ¡Uy ya! ¡Es! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, Sara Linares acaba de aterrizar y es el número uno. Muy bien, entonces una de nuestras participantes del maratón femenino acaba de llegar ya y corresponde a la señorita Sara Linares con el número cuatro. Muy bien. Muy bien, nuestros jurados ahí debatiendo, apostando, se la tienen muy difícil, muy difícil. Muy bien, entonces de esta manera, nuestras participantes.